Como Dora, ¿no? Una letra realmente... Como digo siempre, letras que realmente mueven corazones. Corazones de gente en la cual se ha sentido muy tocada por estas letras, ¿no? ¿Y quién no habrá cantado alguna vez alguna canción de Marcos Tresorín, no? ¿Cómo él te dice así? Perdóname... Mira... El amor... De querer detecarte... Pero sus ojos al norte... Si quieres... Te oír... Olvídame... Y seguir... Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan. Por donde tú estés... Y así, Isabel... Sigue... 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 Sin... Pues mi mundo ya no es tan hermoso... Ni muchas veces... Tú no tienes la culpa... Que todo me salga al revés... He luchado sin lograr... Ahora sí... Se han cansado mis pies... Sigue... Sigue... Sin... Desde aquí te diré... Que la vida te vaya mejor... Ya conmigo sufriste... Ya solo mereces amor... Es cercana... Estoy aquí... Sufriré... Con mi amor... Esto va con la página Romo... ¿No? La cual dejo un fuerte abrazo... Un gran saludo a toda la gente... Y a la gente seguidora de la página Romo... Un beso enorme... ¿No? Y dice así...